¿Sabías que ahora, desde tu sistema, puedes consultar el estado de los casos que generaste a nuestra mesa de ayuda y además consultar las últimas novedades y actualizaciones en forma rápida y sencilla? Desde tu sistema encontrarás la pantalla del centro de servicios. Dentro de ella, haciendo clic en el botón casos registrados, podrás visualizar el estado de tus casos, incluyendo el último seguimiento registrado. La lista de casos incluye todos los que se encuentran abiertos o en curso y los últimos días cerrados. También vas a poder encontrar alertas relacionadas a información de interés de último momento que necesitamos comunicarte, novedades acerca del sistema y legislación vigente, actualizaciones de versión, material de apoyo donde podrás encontrar instructivos de funcionalidades del sistema, entre otros. Como se puede ver en el ejemplo, el número indica la cantidad de notificaciones que tenés dentro del box. Si haces clic en más detalles, podrás ver las notificaciones completas. Esperamos que esta nueva funcionalidad sea de utilidad para poder optimizar nuestros canales de comunicación con ustedes. Nos encontraremos próximamente para compartir más novedades. Cualquier consulta, no dudes en comunicarte con nuestra mesa de ayuda al 0810-222-5253. Muchas gracias.